Iniciar entonces, por acá pues nuestro colega Jesús, si está para entonces iniciar con la grabación y continuar entonces con este tema. Perfecto, ya estamos grabando. Muy bien, entonces les decía que la calidad como tal son un conjunto de características que deben cumplir con unos requisitos. Adicionalmente, no solamente, voy a volver al caso McDonald's, no solamente hay una lista, una receta, sino que también hay un procedimiento. Entonces el procedimiento o las reglas del juego cuando nosotros estamos en un proyecto, aquí se aplica a proyectos de ingeniería o proyectos de construcción, se conoce como plan de la calidad. Entonces este plan de la calidad realmente establece todas las reglas del juego que yo pueda tener aquí. Ahora, si nosotros vemos estas papas y la intención no es generar ningún tipo de ganas de cenar a esta hora de la noche. Si nosotros vemos estas papas, podríamos decir que están malas y ese no sería el término correcto. El término correcto sería decir que no está conforme con respecto al procedimiento McDonald's, pero pues nadie puede decir que están malas. Ese no es el concepto. Lo mismo sucedería con esta hamburguesa. No podemos decir que está mala, que no sirve o cualquier cantidad de cosas negativas. Simplemente diríamos que es un producto no conforme contra otras, si se quiere, otras entidades de comida rápida. Ahora, quiero que empecemos a diferenciar los conceptos. La calidad es que cumpla con una serie de requisitos. Ahora hay un segundo concepto que yo necesito que ustedes manejen porque nos va a permitir entender mejor un departamento de calidad. Ese concepto que necesito que ustedes manejen mejor es el concepto de control de la calidad. Ahora, vamos a entender un poco la foto que está en la escena. La chica de la foto pareciera estar revisando botellas, que no sabemos si es cerveza o algún otro tipo de bebida. Y pareciera también que ella debe revisar, si no una por una, al menos cada cierto tiempo debe hacer revisión, quizás de la coloración del producto, cómo están saliendo las botellas, la parte externa. Lo más seguro es que ella sabe cuáles son los requisitos para que la empresa genere un producto de calidad. Ok, pero ella es la encargada de que todos los productos que salen de la empresa salgan con los requisitos que la empresa dice que salen. Ok. Ese es el segundo concepto de la noche. El tercer concepto de la noche, y luego nos vamos a devolver a la imagen de la chica. El tercer concepto de la noche se llama aseguramiento de la calidad o el aseguramiento del control de la calidad. Lo voy a leer textual como lo dice la ISO y luego lo vamos a analizar de otra manera. Ese aseguramiento de la calidad es parte de la gestión de la calidad orientada a proporcionar confianza en que se cumplirán los requisitos de la calidad. Ok, ¿cómo yo genero confianza en que se cumplen en esa empresa los requisitos? Vamos otra vez a una foto de nuestra amiga de la botella verde. Bien, ahora supongamos que la chica se queda dormida y pues pasan una serie de botellas sin que ella lo note, pues durmió toda la noche. Y probablemente si se da cuenta que puede dormir unas horas, nadie lo nota y nada pasa, podría seguir haciéndolo de manera recurrente. Siendo así, y si yo entiendo que en esa empresa dicen que hay calidad, pero quien la chequea se queda dormido, es una empresa que realmente primero empieza a perder credibilidad, segundo, corre un alto riesgo de que el producto no llegue con la calidad que dice que tiene. Y pues evidentemente, tercero, no hay forma de controlar que si ella se queda dormida, haya algún indicador que diga que se quedó dormida. Entonces, el aseguramiento de control de la calidad es aquella parte de la calidad que se cerciora de que la persona que controla la calidad no se quede dormida. ¿Ok? Evidentemente, pues el concepto no es exactamente como lo estoy diciendo, pero quiero que capten la idea. ¿Qué podría pasar o cómo nosotros la podemos controlar si se queda dormida? Uno, ella debería llenar una ficha, que tal vez podría ser incluso en esta época en digital, la debe hacer cada 15 minutos y esa ficha tiene la hora de la computadora. Y la hora de la computadora tal vez ella no la puede modificar por alguna limitante de sistema. Esto quiere decir que si ella se pasa del tiempo o se queda dormida dos o tres horas y en esas hojas existe el registro de que ella tenía que cargar una data, evidentemente algo pasó. Y aunque ella quiera alegar lo contrario, pues no va a poder hacerlo porque el sistema automáticamente imprime la hora en esa inspección que ella realiza. Esto causa dos cosas. Primero, que no tiene que haber allí un policía, no tiene que haber una persona despertándolas por si se queda dormida. Segundo, esto es un control automatizado y eso entra, pues dentro se entiende o es muy positivo para los sistemas de gestión de la calidad. Y adicionalmente genera confianza en el cliente. Ahora, a nivel de ingeniería, ¿Quién es nuestro policía? ¿Quién es la persona que asegura el control de la calidad? Uno de los elementos que asegura el control de la calidad de la ingeniería son los programas de gestión documental. Ahorita hay muchísimos, ¿no? O sea, yo podría contratar una suite de UDU, yo podría también buscar Blue Kangoo, este Lotus Note es una de ellas, hay uno que no recuerdo que tiene también, también es software libre. Entonces, más allá de solamente controlar la entrada y salida de documentos con una hoja de Excel, yo trabajaría con una base documental donde yo puedo ver la trazabilidad de los documentos. Por ejemplo, si hay que subir un documento todos los viernes antes de las 3 de la tarde, el sistema me marca la hora y puede decir simplemente que el sistema no se cargó cuando tenía que hacerse. Ahora, ¿dónde se relaciona el aseguramiento de control de la calidad con los contratos y con los sistemas de ingeniería? Yo les quiero poner un ejemplo. En una oportunidad estuve en un proyecto donde aquellos documentos que los días viernes pasadas, la 1 p.m. de la tarde, simplemente no se pagaban. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se hacía esto? Pues los viernes hasta la 1 de la tarde se enviaba una notificación con los documentos que habían salido hasta esa hora y evidentemente esos productos eran los productos que se iban a evaluar o que se iban a pagar para ese periodo. Ahora, ¿qué pasaba con los documentos que salieran a las 2, a las 3, a las 4? No quería decir que esos documentos no los iban a evaluar, pero esos documentos quedaban para una semana después. Pues, evidentemente, para cualquier empresa, cobrar de manera anticipada siempre es uno de los targets. Entonces, el sistema nos permitía, recuerdo que nos permitía a nosotros, los ingenieros ejecutores, nos permitía a nosotros cargar directamente en la base de datos, pero una vez que estaba cargado en la base de datos, nuestro gerente tenía que, pues, ir a la base de datos, firmar y volver a indicarle a la base de datos que el documento estaba firmado. Adicionalmente, también, pues, en este caso, esto solía ser el coordinador. El gerente tenía una rutina similar. El gerente también tenía que tomar el documento después que lo firmara el coordinador y posteriormente firmarlo. ¿Cuál era el control? La hora. El sistema dejaba impresa la hora. Entonces, esto era 10 y 15, 10 y 16 y tal vez 10 y 25. Si por alguna razón existían acá las 10 y 20 y aquí las 10 y 10 de la mañana, algo pasó. Alguien hizo trampa. Entonces, esto es fácilmente auditable. Entonces, aquí, cuando nosotros vemos que algo es auditable, nosotros estamos promoviendo o entendemos que tenemos lo que se conoce como aseguramiento del control de la calidad en la ingeniería. Hay un muy buen proceso de aseguramiento del control de la calidad en la ingeniería. Fíjense que nadie estaba supervisando. Simplemente el mismo sistema obliga a las personas a estar allí. Es como estos controles que ponen en las puertas que son con la huella. No puedes en ningún momento decir que llegas a la hora o que no. Es el sistema el que determina la información o el que chequea la información. Vamos a seguir conversando de calidad. Hay preguntas hasta acá. ¿Se entendieron los tres conceptos? Calidad, control de la calidad y aseguramiento del control de la calidad. ¿A alguien le quedó duda en esos tres conceptos? Ok. Sin ahí dice que lo entendió sin problemas. Edward dice que todo claro. Todo claro. Muy bien. Sí. Una pregunta sobre todo. Dígame, dígame. No con los conceptos sino que siempre cuando tenemos estos procesos de calidad siempre hay un orden del ejecutor, al líder, al gerente y eso es un, eso está como planteado o cada empresa tiene sus procedimientos o dependiendo del proyecto se maneja de una manera o de otra. Mira, eso va a depender de qué tan establecido. Eso se llama mapas de proceso, ¿no? O sea, ese mapa de proceso de revisión será aprobado y va a depender de la empresa. Sí quiero hacer un comentario de estos mapas de proceso tan rígidos. El detalle cuando se tienen estos sistemas que se establecen de que el ejecutor se lo pasa al líder, el líder se lo pasa al coordinador, el coordinador se lo pasa al gerente, el gerente se lo pasa a control de documentos y control de documentos es quien se lo pasa al cliente. Cuando esa cadena es tan larga, cuando se tienen emergencias, cuando digo emergencias no sirve emergencias, sino que cuando tenemos alta carga de trabajo, esa cadena termina volviéndose una piedra de tranca. Y ahí es donde las personas empiezan a buscar la manera de hacer trampa. Yo firmo por ti, yo te llamo, por favor dame la clave de tu máquina para entonces yo firmar por ti y empiezan a ver algunas desviaciones que no debería ser correcto. Pero ese mapa de proceso se acuerda dentro del sistema de gestión de la calidad de la empresa. Hay algo que tiene que estar claro también acá y siempre me gusta ejemplificarlo de la siguiente manera. Imagínense que ustedes son una empresa, una fábrica, ustedes son una fábrica y ustedes son una de las mejores fábricas a nivel mundial de zapatos. ¿Ok? Ustedes tienen las máquinas para construir zapatos de alto desempeño, zapatos deportivos tal vez. Quiere decir que usted dentro de su fábrica de zapatos usted tiene establecida toda una serie de normas, toda una serie de procedimientos y esto forma parte de su sistema de gestión de la calidad y vamos a llamarlo otra vez fábrica de zapatos ACME. ¿Ok? Entonces este es el sistema de gestión de la calidad de ACME Choose. Es decir, todo el que trabaje aquí va bajo este sistema de gestión de la calidad. Pero por alguna razón o por una razón muy positiva a usted Nike le llama la atención el producto que usted fabrica y Nike decide que en su fábrica se van a fabricar los próximos zapatos de su colección. ¿Ok? Es un cliente muy importante. Es un cliente que a usted le interesa atender y realmente pues vale la pena de que Nike fabrique zapatos o que usted le fabrique los zapatos a Nike. Aunque usted zapatos a Nike no aparece en el zapato final, quien va a aparecer es a Nike. ¿Ok? Evidentemente para Nike decirle a usted que fabrique los zapatos, le va a dar también cuál es su sistema de gestión de la calidad y cuáles son sus procedimientos. Usted simplemente va a adoptar estos planes de calidad, estos sistemas de gestión de la calidad y va a usar sus máquinas para entregarle un producto a este cliente. Si lo vemos con otra óptica, usted ni siquiera aparece en el zapato, aunque usted es el que lo construyó. Ahora, como son dos organizaciones grandes, como son dos empresas totalmente diferentes, la forma de fusionar esto con esto es con algo que se conoce como plan de la calidad. Entonces, el plan de la calidad es algo que se emite por proyecto y entonces es aquí, voy a poner acá que esto se emite por proyecto y es aquí donde usted establece cómo va a ser ese procedimiento de revisión. Si se va a mantener el de Nike, perdón, el de Acme, si se va a mantener el de Nike, si adicionalmente pues hay uno mixto donde después que lo haga yo, lo paso a Nike, nadie me lo devuelve. Todo eso se establece en el plan de la calidad. En el plan de la calidad se establecen cosas como, por ejemplo, el software que se va a utilizar, la versión, la base de datos que se va a utilizar, el formato, el organigrama de la empresa. Es algo que ustedes tienen que también saber, voy a aprovechar de acotarlo. Cuando un proyecto inicia, cuando un proyecto inicia, hay un organigrama y ese organigrama es el organigrama aprobado por el proyecto. Si una persona renuncia, esa persona se tiene que hacer un adendum en el plan de la calidad de que esa persona ya no está y se está incluyendo a otra persona. ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué es tan rígido? Porque si a mí como David Rivas me designaron para firmar los documentos de mecánica y yo decido renunciar, pero los documentos siguen diciendo David Rivas, alguien más puede simplemente seguir firmando por mí en esa empresa y ya yo no estoy allí. Entonces, a nivel de auditoría, podría alguien también preguntar si este empleado estuvo hasta agosto del año pasado, ¿por qué sigue firmando hasta enero? Entonces, hasta el organigrama de las personas que van a estar dentro del proyecto tiene que ser aprobado dentro del plan de la calidad. No sé si con esto te doy unas luces un poco más acertadas en la pregunta que tenías. Sí, perfectamente. Ok, genial, perfecto. ¿Alguna otra inquietud? ¿Alguna otra pregunta? Calidad, plan de la calidad, aseguramiento del, perdón, calidad, control de calidad, aseguramiento del control de la calidad. Y aquí entra otro concepto que es el plan de la calidad. Ok, me comí una D por aquí. Bien, vamos a seguir viendo algunos conceptos dentro del marco de conversar de calidad esta noche. Vamos a ver por aquí. Ok, entonces, en definitiva, el corazón del control, del aseguramiento del control de la calidad usualmente entre una consultora, evidentemente sigue siendo el control de los documentos. Cuando nosotros hablamos de gestión de la calidad o sistema de gestión de la calidad, ese SGC, son todas las actividades o actividades coordinadas para dirigir y adicionalmente controlar una organización en lo relativo a la calidad. En la gestión de la calidad es necesario planificar lo que se va a hacer, actuar, controlar y verificar y ejecutar. Ahora, no es este un curso de ISO 9000 ni mucho menos, pero es importante que ustedes entiendan que todo lo que se hace o lo que ustedes ven en el sistema de gestión de la calidad pasó por un proceso establecido entre la norma ISO 9001-2015, donde usted ingresó cuál es la organización y su contexto, cuáles son los requisitos del cliente que normalmente usted maneja, cuáles son las necesidades y expectativas de la parte interesada, para luego entonces empezar a analizar cómo organizar y estandarizar todos sus procesos a fin de que se convierta en un sistema de gestión de la calidad que satisface al cliente y que es aplicable a los productos y servicios que usted genera. Ahora, a nivel de procesos, a nivel de mapa de procesos, era la consulta que tenías hace un ratito, yo establezco dentro de mi mapa de procesos, dentro de mis procesos documentales, cuáles son las fuentes de entrada, cuáles son las entradas, las actividades, las salidas y los receptores de la salida. Entonces, todo esto se va estableciendo por proceso. El proceso de revisión de los documentos, el proceso de firma de los documentos, el proceso de enviar documentos al cliente, el proceso de realizar las minutas con el cliente, el proceso de generar las auditorías mensuales, todo ese procedimiento. Entonces, no debe haber dudas de que si alguien se salta a una firma, con mucha propiedad le puedes decir, mira, no lo debiste haber hecho así porque está establecido en tal procedimiento como se debe realizar. Esto que voy a decir es medular porque la política de calidad de la empresa son las intenciones globales y la orientación de una organización relativas a la calidad tal como se expresa formalmente por la alta dirección. Pero resulta que yo veo que hay empresas, no sé si es el caso de ustedes, si les ha pasado así, hay empresas que hacen mucho énfasis en que tienen calidad en todas partes. Desde que uno llega, la política de calidad te la mencionan. Pero cuando vas al jefe o cuando hay algo que lleva algún tipo de apuro, es el mismo jefe el que dice, sáltense la calidad que tenemos que facturar. Entonces, es por eso que cuando la columna trata de mantenerse trabajando con calidad, pero la cabeza no respeta lo que hace la columna, pues evidentemente todo el cuerpo se cae. ¿Por qué es importante tener adicionalmente todo documentado y procedimentado dentro de la organización? Primero, logra conformidad con los requisitos del cliente. Sabes cómo vas a proveer la información, la haces de manera apropiada. Evitas lo que es repetitividad y trazabilidad. Hay evidencia objetiva de lo que tú muestras. Yo no sé si alguno de los que está acá ha sido sometido a una auditoría, pero yo no sé cómo hacen los auditores para saber exactamente lo que tú no te sabes. Eso es impresionante. O sea, pareciera que pueden detectar el miedo que a veces te puede generar una auditoría. Y precisamente una de las cosas donde siempre van es a la repetitividad y la trazabilidad. Evaluar con eficacia la adecuación continua del sistema de gestión de la calidad. ¿Qué documentos voy a encontrar para controlar precisamente la calidad? Primero, el manual de calidad. Proporciona toda la información interna y externa acerca del sistema de la calidad de la organización. Yo no le puedo decir a una persona que lo está haciendo mal si nunca le he dicho cómo se hace bien. Por favor, yo les comenté al principio cuáles eran su especialidad, pero si alguno de los que está aquí es dueño de empresa, es gerente, es jefe, es supervisor, por favor, no lo hagan con un subordinado de decirle que hizo algo mal si usted no le mostró cuál era el manual o cuál era el procedimiento. O si peor aún, ese procedimiento no existe y lo tiene solamente usted. El plan de la calidad es lo que les comentaba. Es ese documento que describe cómo se aplica el sistema de gestión de la calidad a un producto o a un proyecto en un contrato específico. Por eso les mencionaba el ejemplo de la Nike. El sistema de gestión es general. El plan de la calidad es por proyecto o por producto que se va a generar. Todo lo que se va generando que deja evidencia es lo que nosotros consideramos un registro. Documentos que proporcionan evidencia objetiva de las actividades realizadas o de los resultados obtenidos. Vamos a hacer una pausa aquí. Escriban en el chat algo que se les ocurra que sea un registro dentro de los procesos o dentro de donde ustedes están, dentro de la organización. ¿Qué es un registro para ustedes? Algo que ustedes utilicen como registro. Oye. Com'. Com'a. Com'a. Com. Com. Com'. A ver, ¿están allí? Por ejemplo, una memoria descriptiva podría ser un registro. Una memoria descriptiva no es un registro. Una memoria descriptiva es un documento del proyecto. Perfecto. Ok, ¿alguien más? Lo que no me queda un poquito claro es, bueno, tengo como una duda. Referirse al registro, ¿sería más que todo como un programa o algo, una inspección? Ahí esa parte del registro no lo entendí como muy bien. Ok, ok. Por acá ya vamos a conversar acerca de eso. Ahí dice documento donde reflejo las medidas realizadas a las bebidas. Ok, eso con respecto a la foto de la chica. Pero, ¿qué es un registro? Un registro es algo que me permite, como dice acá, proporciona evidencia. Ahora, ¿qué proporciona evidencia en un proyecto? Vamos a ver este tema. Planillas de verificación de instrumentos puede ser en el caso de María Ángel. Cuando nosotros estamos en un proyecto, ok, vamos a suponer que nosotros somos los ejecutores. José Rojas dice reporte de visita. Eso es un registro, es correcto. Nosotros, dentro de esa organización, estamos realizando siempre actividades. Podrían ser reuniones con el cliente. Lo que acaba de decir José por aquí podría ser visita, visita a campo. Vamos a llamarlo una visita a campo. Podría ser también, por ejemplo, pues siempre me estoy comunicando con el cliente vía telefónica. Y usualmente siempre estamos haciendo mesas de trabajo. Estas son situaciones dentro del día a día de la organización. Ahora, lo que yo nunca debo hacer es no dejar registro de lo que hago. Si yo me reuní con el cliente, si tuve una mesa de trabajo, pues señor, cada reunión, usted debe generar una minuta. Luego les voy a enseñar cómo se hace una minuta. Si yo fui a campo, llene, como dijo por aquí José Rojas, llene el reporte de visita. Eso da evidencia de que usted sí fue al sitio. Y adicionalmente, muchas veces, estas visitas se pagan. Entonces, para yo cobrarlas, necesito tener exactamente la evidencia de que usted fue allá. Tengan mucho cuidado con las llamadas telefónicas. Las llamadas telefónicas son un arma de doble filo porque muchas veces no dejan evidencia. Hace unos años atrás, mandar un mensaje de WhatsApp no era evidencia. Mandar un correo era como que un poquito menos evidencia. Pero ahora, en vez de lo que usted le diga en vía telefónica, usualmente yo acostumbro automáticamente mandar un correo que diga, de acuerdo a lo conversado vía telefónica, estamos de acuerdo, por favor, verificar. Y me queda siempre un registro de que la persona con la que conversé está de acuerdo acerca de algo. Porque hay un problema con la memoria y es que la memoria es frágil y la memoria olvida y sobre todo lo que no interesa. Entonces, en los proyectos, nosotros no nos podemos manejar simplemente con la memoria, sino también con el tema de registro. Les decía cuando comentaban de la memoria descriptiva, realmente estos son registros porque forman parte de lo que es el día a día. Ahora, cada documento, si nos vamos a los documentos, el registro termina siendo las firmas que aparecen en ese documento, las revisiones que ha tenido ese documento, los comentarios que ha tenido ese documento. Si usted es de la persona que está trabajando y no lleva carpetas de todo lo que ha ido haciendo, pues realmente su gestión podría mejorarse, para no decir que es mala. Su gestión debería mejorarse porque si usted tiene un cargo como ejecutor, incluso todo el mundo debería tener una carpeta o un control de todo lo que va haciendo. Porque en cualquier momento le va a decir a usted un jefe, yo no dije eso, eso no lo escribí yo. Y pues usted simplemente muestra la hoja donde está la firma de la persona que se niega a tomar esa responsabilidad. Entonces, de eso se trata los registros. ¿Suena un poco cruel? Sí. ¿Suena un poco de desconfianza? Sí. Pero lo establece la norma, lo incluye en los procedimientos, porque evidentemente, pues nosotros necesitamos hacer una, llevar esa trazabilidad. Ok, vamos a seguir por acá conversando de algunos otros aspectos básicos de calidad. Ajá. Mencionamos entonces el plan de la calidad, el manual de la calidad, los registros. Y de esta manera, pues digamos que hemos mencionado algunos conceptos básicos. Ajá. José Rojas, en la mesa de trabajo, ¿cuál es el registro? En las mesas de trabajo, el registro podría ser la minuta. Una minuta que quede o incluso los documentos que se firmaron en esa mesa de trabajo. De repente, pues vamos a suponer que José me ha contratado a mí para que le haga unos planos. Y él me pide que por favor el día viernes tengamos una mesa de trabajo donde él se va a sentar conmigo a revisar los planos que yo hice. Él se va a sentar y va a empezar a hacer comentarios sobre los planos. Yo al terminar la reunión le pediría a José que por favor me sielle y me firme todos esos comentarios que se hicieron. Y eso probablemente yo lo voy a guardar. ¿Por qué? Porque después de esa mesa de trabajo, si José me dice que no dijo algo, o que por qué yo incorpore algo en un plano, evidentemente yo voy a mostrar ese registro, voy a mostrar esa evidencia, y le diré, oye, lo que usted, lo que se está haciendo, está bajo la responsabilidad o fue un requerimiento de usted como tal. Entonces, fíjense lo importante de nosotros dejar trazabilidad. Yo les quiero mostrar acá, muy por encima, un plan de la calidad. Un plan de la calidad es, bueno, este que tengo aquí tiene 101 páginas y realmente, fíjense qué contiene. El plan de la calidad contiene un alcance del proyecto, el alcance del servicio, los documentos que se van a desarrollar por cada disciplina, por eso les decía que es tan importante el master list, o la lista maestra, cuáles documentos de proceso, cuáles de mecánica, cuáles de civil, cuáles de electricidad. Luego viene un capítulo de términos y definiciones. Luego está la parte de lo que es el sistema de gestión de la calidad del proyecto. Aquí se establece todo lo que se va a hacer en el proyecto, los requisitos generales, el plan de la calidad, el control de los documentos y el control de los registros. Ok, fíjense que acá se separa lo que son documentos de lo que son registros. La responsabilidad que tiene la dirección, el compromiso de la dirección, el enfoque al cliente, la política de calidad, la planificación, todo esto está dentro de ese plan de la calidad en el apartado responsabilidad de la dirección. También existe una parte en ese plan de la calidad de lo que son gestión de los recursos, los recursos cómo se van a proveer, cuál es el recurso humano, aquí es donde aparece el organigrama aprobado del proyecto, cuál es la infraestructura. Ok, esto es importante también. Aquí aparece, pues, cuántos puestos de trabajo, el software que usted utiliza, los tipos de computadoras que realiza. Si se ponen a ver, tiene sentido, porque si yo voy a contratar a alguien para realizar un trabajo, aunque sea de ingeniería, y esa persona está trabajando con software muy antiguo, evidentemente los resultados que podría estar arrojando son errados, porque en el tiempo pudo haber cambiado ese criterio. Entonces, todo eso se va realizando. En cuanto a la realización de productos, se establece la planificación, los procesos relacionados con el cliente. En cuanto al diseño y desarrollo, la planificación del diseño. Esto es importante. Este concepto de planificación del diseño, elementos de entrada para el diseño, resultados de diseño y desarrollo. ¿Qué es la planificación del diseño? La planificación del diseño indica cómo yo voy a realizar, y eso era un poco parte de lo que preguntaban ustedes hace un ratito, cómo yo voy a realizar el filtrado, por llamarlo de alguna manera, de un documento. Usualmente, lo voy a repetir nuevamente, tenemos un ejecutor, tenemos un líder, tenemos un coordinador de ingeniería, coordinador o coordinadora, ejecutor o ejecutora, y tenemos un gerente de proyecto. Pero en la planificación del diseño, lo que se hace es, cómo nosotros vamos a iniciar a diseñar. Yo podría decir, ¿cómo se inicia a diseñar en esta empresa? Pues no, nada, el ejecutor, él tiene todos los libros, y él inicia, y él es el que hace todo el diseño, y nosotros como líderes, lo que hacemos es que vamos revisando uno con otro. Pues yo exigiría que no sea el ejecutor solo que trabaje, sino que una vez que termina el primer diseño del ejecutor, vamos a una mesa de trabajo interna, y que sea revisado por todos los integrantes de las otras disciplinas, para entonces hacer revisiones, modificar, y que el diseño que salga el ejecutor, que le pase al líder, ya sea un diseño filtrado. Esto es lo que se conoce como verificación interdisciplinaria. Esta verificación interdisciplinaria forma parte de ese plan del diseño, y adicionalmente también se hace lo que se llama una revisión preliminar para trabajar en grupo. Entonces, todo eso, la forma en la que se chequea todo, todo, todo se hace en función de lo que, o está establecido dentro del plan de la calidad. Si existen procesos de compra, también se dice cómo se compra. Si existe producción y prestación del servicio, cómo se hace la producción, el control de la producción, qué es propiedad del cliente, y qué es propiedad de la consultora, cómo medimos y analizamos la mejora. Aquí está interesante esto, porque una de las cosas para medir la mejora, aquí entra el concepto también, el concepto de, se los voy a mencionar, no sé si lo conocen, lo voy a escribir aquí en tres letras, y con esto ya casi prácticamente estamos terminando, les voy a escribir tres letras acá, K, P, I. ¿Alguien sabe lo que es eso? Los leo. Ok, María Ángel dice que es un indicador de gestión. ¿Exactamente a qué se refiere? Ok, algunos no lo habían visto, perfecto. Cuando nosotros hablamos de KPIs, es un indicador de gestión, este indicador, ok, realmente no es un indicador de un área específica, esto significa, key performance, o en este caso, con usar la palabra performance, hablamos de desempeño, ¿no? Indicator, pero no es un desempeño solamente para personas. Ahora, ¿cuál es el KPI que podría aplicar dentro de un proyecto de ingeniería? Pues, yo podría tener una relación entre productos o documentos emitidos, bueno, la relación debería ser al revés, y productos rechazados por el cliente. Entonces, esta tasa de productos emitidos versus productos rechazados es el indicador clave que yo voy a tener dentro de ese proyecto. Ahora, les sugeriría, los que tengan curiosidad de este mundo ágil, busquen unos indicadores que son mucho más nuevos que se llaman OKR. Estos son indicadores un poco más orientados hacia el trabajo del equipo y orientados hacia metas. Entonces, el KPI es un indicador de gestión que poquito a poco está siendo superado o suplantado por el OKR dependiendo el contexto. Entonces, cuando nosotros tenemos el plan de la calidad, también decimos cómo vamos a medir la mejora. E incluso, al final del proyecto siempre suele hacerse una encuesta de satisfacción. Entonces, esa encuesta también es una forma de nosotros medir la mejora. Las auditorías es una forma de nosotros medir la mejora. Aunque esto parezca hay personas que no les gusta, pero esto hace de las personas mucho más responsables adicionalmente, pues sientes que te están exigiendo. ¿Alguna otra pregunta adicional con respecto a esto? ¿Se entendió lo que es un KPI? ¿Se entendió lo que es o por qué nosotros necesitamos estos registros? Oye, ¿todavía están allí o se fueron? Yo sé que ya falta poquito para terminar, pero espero que estén todavía allí. Sí, 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 sí se entendió. Perfecto, genial. Ok, vamos a hacer, siempre me gusta hacer un mapa de cómo nosotros vamos para que tengamos idea de en qué parte estamos en el curso. Si nosotros iniciamos aquí y llegamos acá, el curso básicamente pues tiene algunas estaciones. La primera estación del curso era conocer de proyectos. Ayer nosotros nos dedicamos un poco, bastante concentrado a entender de proyectos, entender de qué es un proyecto, las fases de un proyecto y algunos marcos de referencia para proyectos. El día de hoy nosotros nos concentramos un poquito más en el tema de la calidad y es bueno conversar de proyectos y calidad, sobre todo si el curso se llama calidad en proyectos de ingeniería. El día de mañana nosotros vamos a estar hablando un poco más de lo que son documentos y adicionalmente vamos a hablar de formatos. ¿Ok? Vamos a empezar a incluir los formatos como una herramienta de calidad y adicionalmente pues el último día vamos a estar hablando aquí sí de lo que es ACCI, aseguramiento de control de la calidad en ingeniería para ver entonces algunos instrumentos y herramientas para medir si el proceso de calidad se está llevando a cabo. Entonces acá nosotros vamos a ver herramientas. ¿Cuáles son esas herramientas? Matrices de distribución, listas de verificación, sellos interdisciplinarios, son cosas que si se quiere no son tan complicadas pero cuando se está en un proyecto a veces es difícil llevarlo porque o son muchas personas o son muchos documentos o el tiempo es demasiado poco. ¿Ok? Entonces así vamos en nuestro curso de manera exitosa gracias a Dios estamos aquí y esperamos nosotros entonces continuar con buen viento en este proyecto en este curso que estamos navegando. ¿Preguntas? ¿Inquietudes hasta acá antes de cerrar? Una consulta. Me imagino que dependiendo del tamaño de los proyectos digamos que los ejecutores que son los legones digamos más bajos se reúnen directamente con los clientes digamos sumamente grandes o eso ya es labor de los gerentes y el gerente traslada información a los ejecutores. Ok. Esa pregunta está interesante porque hay una vertiente actual de hablar de lo que son marcos de trabajo sobre todo en el Agile Coach o en el Management 3.0 el cliente trabaja con el gerente en el proyecto. sin embargo esto no es tan así y en estructuras organizativas que siguen siendo tradicionales el ejecutor le entrega la información a su líder y es el líder y el coordinador el que normalmente se reúne con el cliente técnico. Ok. Porque recuerda que tenemos el cliente técnico que digamos que es el que está a la altura de los ejecutores y evidentemente pues está el cliente ejecutivo que ya allí pues hablamos de gerencia superintendencia tal vez y usualmente estas reuniones si son más a puerta cerrada directamente con la gerencia de la empresa consultora. La parte técnica la tendencia actual es a que trate de interactuar muchísimo más con ese cliente y no solo con el cliente sino con los stakeholders yo no sé si todos manejan el término voy a aprovechar de colocarlo aquí pero es importante stakeholders cuando nosotros hablamos de stakeholders hablamos de partes interesadas ok a veces pensamos que los únicos interesados son el cliente del otro lado resulta que no resulta que tienes al gobierno tienes a la comunidad que estás afectando tienes no sé algún problema geopolítico hay una serie de interesados en ese proyecto que tú estás revisando entonces para tu respuesta aunque se está tratando de siempre mantener esa interacción cliente y directo con el ejecutor pero en empresas tradicionales el ejecutor sigue siendo un ejecutor a menos que sea líder y es ese líder o ese coordinador quien discute las decisiones porque suele pasar también que el líder tiene a su cargo a varios ejecutores entonces a veces es complejo mandar a todos los ejecutores a una reunión digamos que él compila la información y ese líder es el que se dirige entonces a la reunión para llevar la información y traer los comentarios de lo que se dice ok alguna pregunta adicional alguna inquietud no perfecto muchísimas gracias no para usted para servirle bien si no existen preguntas adicionales dios mediante pues ya la clase la tenemos hasta acá mañana nos vemos pues y les deseo feliz noche manténganse sanos y otra vez agradecidos por dedicarnos este tiempo que sé que es valioso para estar en familia y ustedes lo han dedicado para mejorar sus habilidades profesionales y eso es valioso feliz noche para todos